buenas amigos qué tal cómo estáis bueno pues el protagonista de este vídeo es este vehículo en guatemala lo llaman cuatrimotos bueno realmente allí en españa lo llaman 4 este vídeo realmente no tiene nada que ver con la temática de mi canal pero se va a hablar respecto a un asunto que estuvimos hablando aquí mi amigo abel y yo respecto al estado de cómo está la cuatrimotos los plásticos tienen claros síntomas de envejecimiento por la intemperie y por el sol se ve bien deteriorado si os fijáis y mi amigo abel me decía que esto para que quedara bonito de nuevo es necesario pintar el cuat o la cuatrim y yo le he dicho pues que que sea un truco mediante el cual no es necesario pintarlo y va a recobrar el color y va a quedar bien bonito entonces en este vídeo vamos a ver el antes y luego pues enlazaremos con el después lo que vamos a hacer para que recobre el color se ve bien envejecido ha estado pues azotado polo por el sol ya veréis cuando si me acerco pues ahí se ve bien claramente cómo está están matizados los los plásticos pues vamos a ver un truco que aprendí tiempo atrás y que el amigo abel no se cree por eso quiero hacer el vídeo para que bueno vosotros podáis llevarlo a la práctica os guste y que os resulte también interesante de verdad que os va a gustar y vais a ver el antes y el después y el estado de cómo es que se ve bien deteriorado ahí tenéis vale amigos pues me despido de vosotros y enseguida enlazamos este vídeo editamos y veis lo que vamos a hacer para que recupere el color vale venga hasta ahora amigos bueno amigos pues aquí estamos con la cuatrimoto decíamos que no era necesario pintarla a ver decía que si yo le digo que no para que recupere el color ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer para que podamos conseguirlo si os fijáis hay un poquito más de brillo pero aquí está completamente mate toda mate está bien deteriorada por él por el sol y por la intemperie decíamos así es que la hemos lavado un poquito y ahora vamos a a proceder a hacer lo que decíamos para que recobre el color la clave cuál es bueno pues vamos a usar esta pistola una pistola de aire caliente y con ella vamos a conseguir pues que recupere el color fijaros prestad atención y empezamos por esta aleta la trasera y moviendo como si fuera la autógena el dardo de la autógena nunca le quedamos en el mismo sitio porque porque podemos perforar el tubo no pues aquí es lo mismo vamos moviendo moviendo mirad como va recuperando el color y así pues toda la cuatrimoto ahora vais a ver parece que no pero mira que chulo bueno pues vamos a darle a todas así habéis visto una pequeña muestra de cómo va quedando tampoco os quiero aburrir vamos a darle todas y ya cuando le hayamos dado todas pues volvemos a hacer el vídeo para que veáis cómo ha quedado vale amigos chao esto va a quedar fantástico amigos mirad mirad cómo va cambiando es increíble se renueva completamente y aquí todo esto esto es todo aquí un poquito de paciencia y ya está pero vamos bien merece la pena con cuidado de no quemarlo siempre moviendo la pistola y va agarrando bien el brillo y todo venga amigos ahora seguimos ya el último vídeo que haremos ya es para que veáis cómo ha quedado vale chao bueno amigos pues ya prácticamente hemos terminado dar una última pasada con la pistola de calor pero ya la diferencia es obvia fijaros que bonita queda con la pistolita de calor se quita todo 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 lo blanquecino del sol y recupera completamente el color como bien podéis ver fijaros que bonito queda ahí estamos amigos pues es un truquillo con una pistola de calor para los paragolpes de plástico mirad qué bonita queda recupera pues todo el color queda como nueva todas las partes que estaban completamente blancas y corroídas del sol ya están brillando le daremos una última pasada y esto está vale amigos bueno pues espero que el vídeo os haya gustado y aquí mi amigo Abel pues que le quede claro que no era necesaria pintar la moto vale amigos bueno un saludo chao pues menuda diferencia amigos del principio del vídeo ahora el final mediante un poquito de paciencia y también la pistola de calor pues vemos los buenos resultados como se renuevan los plásticos de la cuatrimoto como dicen aquí o del cua así es que mediante este vídeo podemos demostrar a Abel que no era necesario pintar los plásticos de la cuatrimoto sino que con una pistola de calor pues se quita todo la cascarilla que tenía vieja y vemos lo bonito que ha quedado así que a Abel esperamos que te guste como ha quedado y que también pues este vídeo pues os haya resultado interesante el calor pues para los diferentes plásticos en paragolpes para choques verdad aquí vemos la cuatrimoto en las motos pues vemos como otra vez vuelve a recuperar pues todo todo el brillo y vemos que ha quedado como muero así que espero que os haya gustado amigos este vídeo y que os resulte útil nos podemos ahorrar un dinerito de pintura y con una pistola de calor pues vemos los buenos resultados que hemos tenido pues nada un saludo chao y y y y Gracias por ver el video.